¿Qué onda Frito amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 4 a trabajar con las profesiones activas. En el episodio del día de hoy, tal y como se los dije en el episodio pasado, vamos a intercambiar relaciones con nuestro alienígena favorito, que es básicamente nuestro League. Y bueno, nos dice el juego también Eureka, Lorenazola ha realizado su undécimo descubrimiento, ya llevamos once cosas, eh chicos. Se le ha ocurrido una idea para un electrogenerador de agujeros de gusano y la ha anotado, entonces ya tenemos aquí en nuestra libreta el electrogenerador de agujeros de gusano, que es el último objeto que nos interesa en esta serie realmente, para lo cual necesitamos varias cosas. Primero, cualquier metal, dos metales poco comunes, dos cristales poco comunes y cualquier elemento, eso sí no importa, dos elementos. Entonces, dos metales poco comunes, dos cristales poco comunes y dos elementos. Nos falta un cristal, así que cuando le preguntamos a nuestros compañeros en el laboratorio que nos den un cristal, cuando se los pedimos, nos dan cristales no comunes. Así que, podría ser una buena idea, la próxima vez que vayamos al laboratorio, pedirles un cristal y que nos den un cristal no común. Así que, sí chicos, ahí está todavía nuestro alienígena, nuestro gnomo alienígena en ese tubo. Creo que no se pueden meter sims, chicos, o sea, no se pueden. Yo me acuerdo que Live dijeron que no se podía. Y de hecho ya lo intenté, pero no, no, entonces no se puede. Así que ella sigue experimentando y el bebé ya se despertó. Espero que no esté triste, porque nuestros sims están durmiendo. Así que vámonos a Sig Sam, vamos a viajar por el agujero de gusano, que ya tenemos el generador en el cohete, pero ese electrogenerador de agujeros de gusano también nos va a servir para viajar a Sig Sam. Así que vamos a visitar, vamos a dar una visita sorpresa a Ignario. Ignario, Ignacio. ¡Oh, Dios mío! Soy tan, en serio, Frito Fail Everywhere, Frito Fail Everywhere, chicos. Así que vamos a Sig Sam. Sig Sam, estamos en Sig Sam. Ok, muy bien, ya estamos aquí. Espero que Ignacio ande por aquí, porque la verdad sí me gustaría llevármelo a casa. Y de hecho, si ya no podemos agregarlo porque es nuestro amigo. ¡Ah! Apareció alguien por aquí. ¡Rayos! ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Ah! Es por aquí. ¿Hay un bloqueo de cámara? ¿What? Entre estas piedras hay un bloqueo de cámara que te permiten ver la parte de arriba y la parte de abajo. Pero en fin, tú eres Ignacio. ¡Ay! No, tú no eres. Tú eres Ani Romero. Ani Romero. Pues vamos a presentarnos amistosamente y vamos a hacerle control mental. Que limpie, que limpia Sig Sam, limpia tu planeta rocoso. Nadie te quiere. No es cierto. Ver arbusto de orbes, coger muestra para microscopio. ¡Ah! Sí que son esas cosas las que dan orbes. Estos son metales. Pero yo quiero cristales. ¡Oh! Aquí hay un cristal. ¿Será este un cristal no común? Este recurso ya se ha recogido. ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué mala onda! Yo quería mis metales. Ok. Mientras ella platica con ese alienígena. Esa alienígena. Vamos a ver por acá si no hay algún otro alienígena. Que si aparece uno, normalmente ya no va a aparecer otro, ¿eh, chicos? Así que me gustaría ver a mi Sim. A Ignacio. Hay una forma de invitarlo. O sea, de que venga a la Tierra. Haciendo una fiesta, ¿se acuerdan? O sea, los alienígenas nada más vienen cuando hay fiesta. Entonces, estaría genial. No sé qué deseo fue ese, pero le cumplimos algo. Comprar un microscopio. Pasar a estar vacilona. Ir a la biblioteca. ¿En serio? Mira, le hicimos... Le hicimos control mental a la pobre. Lorena ha descubierto que Anne es un alienígena. Nada. Y le caímos bien, me parece. Creo que sí. Oh, sí. Le hemos caído bien. Xenofilia. Por descubrir alienígenas. Le encantan mucho los alienígenas. Ella no le espantan. Ella no le provocan... Ella no le provocan... ¿Cómo se puede decir? Terror. Ni... Ni enojo a los alienígenas como otros Sims. Sino que le encantan, básicamente. Así que, bueno. Yo sigo en la búsqueda de Ignacio. La otra vez aquí estaba. ¿Se acuerdan, chicos? Que querimos... Quisimos. Quisimos... ¿Qué es eso? Quisimos hablar con él. Y este... A ver, vamos a recoger aquí. A lo mejor encontramos otro alienígena y sale uno más por ahí. Quisimos hablar con él y desapareció. Desapareció. No nos quiso. Nos rechazó. Y espero que ande por aquí otro. Lorena ha descubierto este cristal citrino. Ya lo tenemos listo para nuestra... Parece que no hay cobertura telefónica en la zona. Pero yo quiero checar mi libreta. No puedo hacer eso. Oh, vaya. Sig Sam te prohíbe muchas cosas. Su planeta es raro. Alienígenas. Su planeta es raro. No, no hay movimiento. No hay movimiento. Excepto mi sim que va ahí caminando. Y vamos a checar... De hecho, ni siquiera hay... Como no hay cobertura en la zona, no podemos enviarle ni mensaje de texto ni hablarle. Pero vean, ya hemos avanzado un poquito más en el romance. Ok, creo que no. No hay alienígenas aquí con quien podamos hablar. Y esta es la sim con la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, ya va ahí el control mental. Pobrecita. ¿Qué más tenemos aquí? Lorena ha encontrado un alienígena. Estos alienígenas se esconden en esas cosas. Son geniales. La verdad es que son geniales. Pero vean nada más. Siempre que vengo a ZigZone me quedo observando esto. Porque a poco a poco, díganme ustedes, esto no es genial. Me encanta. Y de hecho, en el directo con Sia, que es nuestra alienígena, pues hice su casa con piedras flotantes. Así que sí, sí, sí les gustó cómo quedó. Y muchas gracias a los que estuvieron acompañándome en el livestream de... Vamos a regresar a la tierra y vamos a hacer una fiesta. Y en esa fiesta le vamos a pedir a nuestro alienígena que se junte con nosotros. Y así ya lo vamos a tener. Si se puede con... Ey, por ahí vi a alguien. Ah, pero no. Quiso otra alienígena. Le vamos a pedir a nuestro Sim que se venga a vivir con nosotros. Y así vamos a tener ya dos parejas en nuestra casa. Y posiblemente boda. Y así todo al estilo terrícola. ¿No chicos? Así que bueno, pues vamos a hacer eso. Porque la verdad es que sí me interesa. Y a ustedes también porque tanto lo quieren ver. Así que ya es momento. Ya pasaron muchos episodios. Y ya es momento de que nuestra Sim pues también tenga esos privilegios. Creo que al final no fue necesario hacer la fiesta. Pero podemos invitar a alienígenas a la casa. A ver si quiere venir Ignacio. Que no me diga que está ocupado. Porque yo sí quiero que venga. Ah, rayos. Es que luego dice, no, no puedo oír. Estoy ocupado. No me molestes. Ah, sí. Genial Ignacio Ruiz estará aquí enseguida. Y ella también. Sí, vamos a... Ven, 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 ven para acá. Miren, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Oye, qué rápido, hombre. A ver, vamos a invitarlo a entrar. Ok, vamos a invitarlo a entrar. Vamos a decirle que se quede a pasar el rato con nosotros. Ok, a invitar a pasar el rato. Se llama invitar a pasar el rato. Pedirle que se vaya. ¿Por qué no? A ver, más opciones. Más opciones. Hacerse mejores amigos. Sí, vamos a hacer los mejores amigos. Ya con esa interacción. Ya con esa ya lo tenemos redondito a nuestros pies. Lorenazola y Ignacio se están convirtiendo en mejores amigos. Oh, sí. Dar primer beso. Ah, caray. A ver, amistoso. Ya lo podemos traer a casa. Pedir mudarse juntos. Sí. ¿Te gustaría mudarte y venir conmigo? Sí, dice que sí. Vida en común. Haz clic en aceptar por ir a la opción de dividir y fusionar unidades domésticas. Y elige dónde vivirá cada sí. Vamos a aceptar y vamos a traernos a Ignacio. Ok, va a vivir a partir de ahora con nosotros. Pude haber usado el truco que muchos de ustedes ya saben cuál es. Y sí, lo pude haber usado porque yo lo conozco. Yo les enseñé ese truco. Y este, bueno, todos sabemos que nos enseñaron ese truco. Y yo se los mostré en un tutorial. No que yo lo sé. No, no, no es. No me refiero a eso. Sino que, bueno, ya lo tenemos ahora aquí en nuestra familia. Y vamos a modificarlo en crear un sim. Y vamos a ponerle su camuflaje. Y todo para que no levante sospechas entre nuestros invitados de la casa. ¿Verdad? Así que, listo. Y pues, vamos a trabajar en nuestro alienígena, Ignacio Ruiz. Claro que sí. Bienvenidos a Crea un camuflaje. Ah. Ok, no se llama así el modo. Pero este es Ignacio Ruiz. ¿Cuándo va a estar camuflado? No lo he modificado. Apenas lo voy a modificar, chicos. Así que, bueno, podemos cambiarle absolutamente todo. Uy, tiene sombra de ojos. Ok, vamos a ver estilos preiseñados. Pero podemos cambiarle la forma del cuerpo. No creo que podemos cambiarle el color de piel. Porque está muy quemadito como para que en ZigZam no haya sol. Creo que es así. Ah, sí, es así. Ok, muy bien. Entonces vamos a ponerle este color de piel. No, este está muy pálido. Este está como rosita. Ah, sí. Me gusta, me gusta este estilo de piel. Cabello, peinado, como ustedes le quieran decir. Packs de fiesta glamurosa. Me gusta mucho este peinado. Y quiero que lo use él. Así es. ¿Por qué? Porque yo lo... Queremos que sea... Ella ya es pelirroja, ¿verdad? Así que, pues, él no tiene que ser pelirrojo. Él vamos a hacer que sea... Pues castaño. El castaño le va bien. Vamos a quitarle... Cara... Bello facial, maquillaje. Vamos a quitarle todo el maquillaje. Ok. Y voy a comenzar a modificar su ropa, su cuerpo. Y en un ratito, chicos, ya en unos segunditos para ustedes, pues nos vemos con él ya modificado. Con su camuflaje ya modificado. Así es. Y eso es la ropa que va a usar cuando nadie lo está viendo en tanto esté nuestra sim Lorena con él. Claro que sí. Y listo, chicos. Ya ha pasado un ratito desde que comencé a modificar a Ignacio Ruiz y así queda su ropa. Utilicé estilos prediseñados, no me acuerdo cuál. Ah, número 8. Ah, este. Así es. Se llama bufanda y chinos para la ropa de diario. Obviamente yo le puse el bello facial y el peinado que es de fiesta glamurosa. Entonces, este estilo creo que le va muy bien. Creo que el chavo quedó también muy bien de buen ver. Entonces, vamos con la ropa de formal que también le puse un conjunto personalizado. Digo, perdón, prediseñado del juego que se llama Elegancia Extraordinaria. En Atlético también le puse Atleta Retro. Pero, así es, todo es como se llama estilo prediseñado. En esto, ropa de dormir, si yo le puse una prenda, que es esta de aquí, que era de una actualización, que era de la actualización de los corazoncitos y el mordisco en la nalguita. Bueno, ahí, esa actualización es esa la que yo le puse. Y en su ropa de fiesta le puse este conjunto extraño, extravagante, que es igualmente de fiesta glamurosa. Entonces, ya que lo tenemos aquí, pues lo aprovechamos. Y en el traje de baño le puse este, bueno, este sí es estilo normal, no es una prenda de estilos prediseñados. Y ya lo tenemos con su short y sus lentes oscuros. Así es, bien en la onda el chavo este. Así que, pues, este es el camuflaje de Ignacio, que va a estar utilizando en Tanto Viva con nosotros. Y también para pasar desapercibido entre la sociedad. Vamos a camuflarlo. Y, si es cierto, chicos, no les mostré algo. Se me olvidó mostrarle algo que tenía que ver con sus ojos, pero ahorita se los muestro. Muy bien, chicos, ya estamos de aquí. Él ya tiene, se supone, su camuflaje va a... No, todavía no lo tiene, perdón. Se va a poner... Ahorita hago que se ponga su camuflaje, que va a ser así. Aquí está, camuflarse. Entonces, no hagas eso. Ponte tu camuflaje, hombre. Y listo. Es un humano como cualquier otro. Y se ve muy chavo, de hecho. Creo que ese peinado y ese estilo lo hacen ver muchísimo más joven. Te estás casando con una madura. Bueno, te vas a casar con una madura. Ok, lo que les quería mostrar de sus ojos es esto. A ver si lo alcanzan a ver. Ok, oh, se ve rojo. Bueno, esos ojos que tiene ese color en el cast se veían como moraditos. Así, entonces, él, Ignacio, es de color morado. Acuérdense, su piel es de color morado. Y, pues, quise ponerle esos ojos para conservar que... El color que es realmente en su interior, ¿no? Que él es el color morado. Entonces, pues, como es su piel de color como morado o violeta, entonces, aquí lo tenemos. En sus ojos también que representen eso. Aunque, pues, en realidad en los Sims nadie se va a dar cuenta. Así que, Ignacio Ruiz, que es nuestro alienígena preferido y a quien no le pude cambiar el nombre. Y está bien. Yo creo que un hombre humano no dará de qué pensar. ¿Y qué estás viendo? ¿Televisión en Moonlight Falls? Es el canal este. El canal, vean, este canal todo raro. ¿Quién sabe? Yo creo que es un canal alienígena. Porque luego presenten aliens en Hacia el Futuro de los Sims 3 en las películas. ¿Qué pasa? Oh, no, me quiere secuestrar a un alienígena, dice Kai. A ver, cambiar pañal. Dar biberón. Y acunar. Y hablar. Y achuchar. A lo mejor eso funciona, ¿sí? El pobre niño tenía hambre. Ok. Bueno, pues, Lorena nos vamos a dar una ducha. En el refrigerador, claro. Porque Dave cree que las duchas siempre son en el refrigerador. Es aquí. Una ducha reflexiva. Una ducha reflexiva. Tiene el iconito que le sirve a los científicos para organizar sus ideas. Y por cierto, nos tomamos un día de vacaciones. Se supone que ahorita ya deberíamos estar trabajando. Pero hoy es miércoles y nos tomamos un día de vacaciones. Vacaciones disponibles siete días. Es más, podemos tomarnos toda una semana de vacaciones. Y nadie nos puede decir nada porque está en nuestro derecho. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, Ignacio. Muy feliz, ¿tú? ¿Sí? Porque ya estás vestido como humano. Ay, qué bonito. El niño Kai Cardin ya no tiene problemas. Si no me equivoco, hoy es la fiesta de Kai Cardin. Si no me equivoco, ¿verdad? Luego sigues tú. Darte una ducha energizante. Sims materialistas. Ignacio es materialista. Los sims con este rasgo necesitan comprar cosas nuevas. Y disfrutan admirando sus nuevas pertenencias y hablando de ellas. A ver, arriba hay otra regadera. Darse una ducha energizante. Porque si es cierto que hoy es el cumpleaños, pues lo vamos a hacer. Cuando lleguen sus papás. Porque el bebé ahorita está dormido. Bueno, él no le importa si es su cumpleaños o no. Él va a crecer de cualquier manera. A ver, contigo vamos a trabajar duro. Y contigo también vamos a trabajar duro. Ya estás haciendo esto. Y tú ya estás haciendo esto. Ok. Ven, les digo, es el canal alienígena. Porque son alienígenas conduciendo programas de televisión. En, hacia el futuro, alienígena. Ok. Tienen a los humanos. ¿Los humanos somos animales en su mundo? Ok. Está rara la situación. Listo, Ignacio. A ver, admirar nueva posición. Posesión. ¿No hay? Ok, chicos. Yo creo que la fiesta la voy a hacer en el próximo episodio. Porque en este episodio nos centramos en ir a ZigZone. En tratar de conquistar a nuestro queridísimo Ignacio. Que por cierto, vamos a hacer eso. Pero aquí afuera. ¡Ay! Nuestras plantas, pobres plantas. Se están muriendo. Bueno, también hay que cuidar de ellas. Vamos a ir aquí. Y vamos a ir aquí. Ok, muy bien. Y Lorena con nuestro humanizado alienígena. Que está de boom. Muy buen ver. Y vean. Ella sí dice. Este, yo me lo he hecho. ¿Verdad? Sí, si no conoceré a Lorena. Mi preciosa sim, ¿verdad? A ver, vamos a más opciones. Ser románticos. Confesar atracción. No creo. Pedir a hacerse novios. Se supone que debería poderse. Ignacio tiene. Vean, ya aquí ya no nos aparece como alienígena. Tiene el rasgo anticompromiso. Hay 50 y 50 de que se quede con nosotros. O no. Así que pues vamos a ver qué sucede. Si no, en el próximo. Sí, nos dice que sí. ¡Oh, sí! Ok, por tratarse de ti, sí. A ti te bajo la luna y las estrellas y el planeta es zigzamentero. Ignacio acaba de convertirse en novio de Lorena Sol. Ok, dar primer beso. Hombre, dense su primer beso. ¡Ay, qué bonito! Vean, el pobre. ¡Oh, así se siente besar a un humano! A ver. ¡Oh, y quedó ahí plasmado para siempre! Dice, ¡oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Dice, ¡qué exquisito beso! Así se siente besar a un humano. ¡Ay, qué bonito! Se dio en su primer beso. Por fin estamos logrando que Lorena se case. Bueno, que vaya a tener una relación seria con un alienígena. Hacer ñiqui ñiqui en cohete espacial. Pues qué mejor que terminar el episodio haciendo ñiqui ñiqui en cohete espacial. Que es en lo que nos basamos con ellos dos. Ok, y dice, ¡oh, sí, ya se me hizo! Ok, él dice, ok, soy tu novio pero no me quiero casar. Así que vamos a ver cuál es el problema. Miren, tiene, tiene, es lo que les quería mostrar. Tiene ese resplandor verde. Bueno, creo que ya no se alcanza a ver, pero yo sí lo veo. Ligeramente aparece ahí. Tiene un resplandor verde como si estuviera sucio. Y ese resplandor verde nos indica que este tipo es un alienígena. Cuando conocemos a Sims nuevos. Y solo así sabemos que son alienígenas. Tiene un pequeño resplandor, pero es que no, creo que no lo alcanzan a ver. Sí, o sí, miren. A ver, ahí en lo gris del piso, fíjense aquí. Si lo alcanzan a ver, chicos, pónganlo en los comentarios porque yo sí lo veo. Apenas, es muy tenue, pero se ve como si estuviera sucio. Pero en realidad es que es un alienígena. Así que van ellos dos. Y les deseamos suerte a los tortolitos. Ahí se van. A Zig-Zam. ¿Por qué no puedo mover la cámara rápida? Digo, la cámara libre. Ok, sí, sí pude. Y listo, prepara las velas. Que en un ambiente romántico, Lorena, Sole, Ignacio y Ruiz van a ser ñiquiñiqui por primera vez. De eso se encargan en el espacio, chicos. Así es, el pobre niño se quedó dormido ahí. ¿Cómo se quedó dormido? Pues no pasa nada, ¿verdad? Y así, con este episodio, con este buen episodio, me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejora de las suertes. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Adiós. Les deseo la mejora de las suertes.